¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar? Gritando, maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? Gritando, maldito sea tu amor ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Hey, no, yo yeah Y hoy pillo pa' qué Loazy, hermoso, ¿qué hago? A mí que me lleve el diablo Siglo, bailame labé Y ahora a mí me lleve el diablo Le忍a aaltad Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Pues no estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No los puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Que de viejo y lejos de tus brazos Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritarlo Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te estoy adorando Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Bonito! ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba ¡Bonito mi chapete! Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Te fuiste a volar Gaviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las alas te he descortar Las alas te he descortar Para qué, para qué nunca me dejes Y que sepas Y que sepas Y que entiendas que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo en esta vida Para qué, para qué, para qué Para qué, para qué Si no hay por qué Echelo bonito Por la orilla del mar Por la orilla del mar Y si logro encontrarte Y si logro encontrarte Las alas te he descortar Las alas te he descortar Para no irá Y si logro encuentro en esta vida Para qué, para qué Y si logro encontrarte Y si logro en la orilla del mar Y si logro en la orilla del mar Lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo fiego desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Y la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Si el mundo fiego desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Sin esperanza de que volviera a ver Y la esperanza de que volviera a ver Y la esperanza de que volviera a ver Aunque te alejes Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas mal Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Y no es mentira No me hagas menos No me hagas menos No te me bañas No me desprecies No me hagas mal Porque te quiero Porque te adoro Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Mi mano izquierda Dándome tu retrato Donde a otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Metí la foto Dentro de mi copa Y ya tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí Tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Y cantelo bonito Muchacho Y metí la foto Dentro de mi copa Y ya tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí Tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Que ni de tu nombre Que nos vemos Que nos vemos Gratias de Catalupe Y desviados Que nos vemos Le voy a enamorar Ricardo Martínez El gallero La vieja banda Hay abajo Al frente a la iglesia, una vieja marca que testigo fue Y a mis promesas, que de amor me hiciste, que yo no olvidaré A ti me es testigo, que cuando te fuiste, te quise detener Se me parece el alma, se me parece el alma, tan solo de pensar que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me impidió detenerte Antes de hacerte feliz, mejor te dejo por ti, ahora se me llevaste contigo Ilusión, hiciste triste vida, que hiciste el camino, el mundo y mis cien Cuanto sufrimiento, hay dentro de mí, que grande dolor Llorando en silencio, mi vida hacia atrás, me falta tu amor Se me parece el alma, pero en la vieja marca, desde que te perdí Y dice, obligó No me siento en ella, porque tengo miedo Que un día me pregunte, que ha sido de ti Bien mis amigos auditorios de esta noche Vámonos con otro tema grande Que los ven catálogos de oro para usted Es un homenaje para todos los padres del mundo De parte de invasores de la mañana Para los padres de esta noche Les enviamos A mi miedo a ti Hábanse cantar a todos los queridos, vamos Soy el fruto de acelerar, queremos ser muy cerca del cielo Para darme herido Y todos mis adentro Me acarició con su rama Y bajó su sombra Poco a poco fui creciendo Pinta la obra Él te admiró Y el público lo canta esta noche Mi amigo Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mar Me das con firmeza Ya en tu cabellera La siempre refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Mi casa nueva ¿Cómo se oye ese grito? ¡Puras buenas! ¡Ya tu ayuntas arriba que se ve! ¡Sí! Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte Fui a buscarte Ya ya me has Fue un lección ¿Cómo tengo unas cosas Que reclamarte? Me obligaste a que dejarte esta canción ¿Esta es conocida? Dejé mi casa Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste En tus ganas Pa' ganar Por tu culpa estoy siendo un diorativo Y a esta vida Me tuyo acostumbre ¡Ve! ¡Oh! Levanten la mano a todos los que son de su hogar Ok Aquí cantamos todos A ver ¿Qué dices? ¿Qué dicen? A veces quiero ir muy cerca de las colores, especialmente cuando me acuerdo de ti. Si amanece no se miran las estrellas, oscurece y nunca brillan para. Una radiola y dos amigas, mi compañero, mi casa nueva, muy distinta a las demás. Tiene un estrenero con lor en la brilla, de una cualquiera es la que va conmigo. ¡Gracias, copio, oscurece y nunca brillan para. A mi modo he vivido la vida, a vivirla no hay método escrito. A mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí un poquito. He aprendido a llorar en la vida y también a gozar la bonita. A mi modo he llevado la vida, así pienso seguirla llevando. A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando. Unas veces gozando con ellas y otras veces por ellas llorando. A mi modo que sea mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza. Que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza. Que me canten canciones bonitas, y a mi modo si a mi despedida. Y a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. Pero esta canción con mucho cariño y mucho respeto para la gente que está todavía joven. Cuando uno es tan joven piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá son puros regaños. Cuando te casas y tienes tu primer hijo, vienes a decirle a tu papá y a tu mamá cuánto los quieres. Pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos. Por eso este verso se los cantamos con cariño, con tristeza y con mucho respeto para ustedes. A mi modo quisiera decirles a mis padres cuantos los adoro. Y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo lloro. Que ellos son mi riqueza más grande, mi madre es de amante, mi padre es de oro. A mi modo que si a mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza. Que me toque el norteño y la vaga, que en ninguna cara se vea la tristeza. Que me canten canciones bonitas, y a mi voz y a mi despedida. Que a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos. Y van a ser dos jornadas, a lo humo de sus caballos, la fiesta se celebraba. ¿Dónde? Que a donde yo vaya yo me iré contento, a lo humo de sus caballos. Un padre de un consuelo, cuando a partir se aprestaban. Siempre viene el pellejo, porque la vida se acaba en las palabras del viejo. Pero le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que beba de ese mescal, pa' que se sienta feliz. Que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire. Ellos no la presintieron, como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Si te ofenden mis palabras, si te doy por otro trate de miedo Después de a mí me subo en pie, mi vida te esperaba Empezando a verme sorprendiendo cuando fui le caño Me invito arrancar de mi pecho cuando lo pasaste Cuando empezaste a morar en el amor de tu amado Y discúlpame mi amor, si te mantienes tanto Si te mantienes tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Y para perder un regalón Cuando lo pasaste a morar en el amor de tu amado Y discúlpame mi amor, si te mantienes tanto Ahora vamos a ver, vamos a invitarlos a cantar Vamos a ganar todos, allá arriba, aquí en frente vamos a cantar Los hombres y las mujeres vamos a cantar a Chacito Vamos, parejitos, aquí vamos a cantar Así que año, a verte aquí Y alza, ayúdame mejor, parejitos, todo el mundo vamos a cantar Y dice, perdona Y no perdé mis palabras Y no te juro conmán de mi alma Eso me ha bendecido en mi piel Y de qué esperaba Y no te juro conmán de mi alma Que no le den miedo, vengan vosotros Veniendo a la calle, veniendo a la calle, veniendo a los cantos Eso parejitos O sea, no te juro conmán, mi corazón se ha rotado Y que salga el culpame mi amor Y que vayas tanto Y seguimos Y como dice Y no te juro conmán de mi alma Y que vayas tanto 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 Pero disculpa mi amor Y que vayas tanto Y arriba, José Rey Muchas gracias A ver un borrón de alegría A los amigos de la sabrosita Gracias a todos ustedes Y a disfrutar de hacer un batalla Para todos ustedes Que vayas tanto Gracias, muchas gracias La batalla dos mil Sé Que ya no tiene caso Que ahora otros brazos Están abrazándote Sé Sé Que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé Que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Sé Que por más que lo diga No voy a lograr Que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía Y te perdí Que me faltó valor Para decir Lo mucho que te amaba Y que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale sobrando Todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga Que te amo Porque ya te perdí Sé Sé que ya no tiene caso Que ahora otros brazos Están abrazándote Sé Que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé Que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Sé Todo lo que tenía Todo lo que tenía Sé Que por más que lo diga No voy a lograr Que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste Que fuiste mía Que me faltó valor Que me faltó valor Para decir Lo mucho que te amaba Que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale sobrando Todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Música El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño Años Las noches sin ti Adrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos verdes Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será por tu te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharle te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Número te acuerdes de mí Seguramente estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Maldito orgullo No te ama Seguramente Y como ya sucedió Esperas que sea yo Nuevamente Que lo haga Porque las cosas no son como ayer Por nuestro amor en pie De esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Para sacar nuestro amor Debes jugar de esta vez Seguramente Seguramente por dentro debes sufrir Y sueñas con regresar Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Seguramente Maldito orgullo Maldito orgullo, maldito orgullo Que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo, maldito orgullo Seguimos adelante para que sigan bailando con esto Amor, sé que vas a partir, no lo voy a impedir Si es que estás ante su vida, sé bien que lo nuestro acabó Pero mi corazón, aún la temorte ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Te entregué el corazón y hoy me dices adiós Puede ser que después de adorarte, quieras de mi alejarte No puede ser mi amor Tal vez tendrás otro querer que te brinde el placer Y que te dejaré en ciega Pero yo, que te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás siento amor De que sin ti, darte a mí la mejor Eso, eso es poder Más fuerte, eso Más fuerte, eso es poder que te darte a mí la mejor Más fuerte, eso es poder que te darte a mí la mejor Gracias, gracias Gracias, gracias Más fuerte, gracias Más fuerte, eso es poder que te darte a mí la mejor Mientras brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mis lamentos Si escucharas mis lamentos Si me vieras volverías Me he pagado un alto precio Por el mal que yo, por el mal que yo te hacía Soy culpable, ya lo sé Ya estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Y no podré sobrevivir Imagíname Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Y regresarás a mí Soy culpable, ya lo sé Yo estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado Si supieras como duele El no tenerte a mi lado Soy culpable, ya lo sé Ya estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Y no podré sobrevivir Música 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 A ella Que siempre está dispuesta A estar conmigo Que no me niega nada Sin motivo Que no le importa Donde y como vivo Para ella No solo soy su amante Soy su amigo A ella Que no espera de mí Una joya en oro Solo le sobra y basta Que la adoro Sufre intensamente Cuando lloro Es ella Quien me da fortaleza Es un tesoro A ella Que no ha ido Que no ha ido Conmigo Al altar Sin anillos Ni flores De azar Solo le basta Un corazón Para amar A ella Que no ha ido Conmigo Al altar Sin anillos Ni flores De azar Tiene dulzura Y el mar De amor Para dar Música A ella Que no me exige nada Solo un beso A cambio A cambio De su amor Con embeleso No le firme Un papel Y le profeso Amor Que llena Todo el universo A ella Tal clara Cual la luz De la mañana Desea Que el mundo Sepra Que me ama Si aún No le he llamado Ella le llama Es tierna Cariñosa Es una dama Música A ella Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!